Venimos con la recomendación semanal. Hoy os recomendamos este libro, La cuna vacía. Habla de los mitos y del tema tabú, que es perder el bebé durante el embarazo, en cualquier etapa del embarazo. Aquí nos habla un poco de todos esos mitos, del tabú, y de cómo intentar hacerlo de lo más cercano posible al cuidado a la persona que se está leyendo el libro. Os lo recomendamos porque es muy interesante, y para la gente que tenéis cerca que haya podido perder un bebé, os salen también recomendaciones de cómo ayudarlas y cómo tratarles en esos momentos.